Bueno, esta noche fue una derrota amarga. Traemos, traigo buenos compañeros, los depredadores y el ídolo de la arena poliseo. Hoy, hoy fue un chispazo para los jugos. Supieron acoplarse con el gorilón ese. Amosó de su peso, de su estatura, pero vio que no le tenemos miedo, ni los depredadores, ni el campeón de la arena poliseo. Esta vez fue un golpe de suerte, ¿sí o no por acá? ¡Claro que sí! ¡Cranio! La diferencia es el ismal, pero miedo. No te tengo. Recuerda que estamos preparados día a día. Solamente fue un chispazo. Bueno, porque la mejor lucha está en buenas manos. Y aquí te vamos a acabar.